Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal hoy. Adelante, con María Mín. Hoy me he ido de hidrolatos. Me he ido de hidrolatos. Os haré un tuc sobre hidrolatos. Yo suelo comprar el que más uso realmente es el de rosa de Damasco. Lo compro de Pranarom, aunque esto no significa que esos sean los mejores del mundo. A mí me gusta, me funciona bien, me relaja, me tranquiliza, me parece que es un aroma delicioso y tiene un montón de funciones que ya os contaré en otro vídeo. Esto solo es un haul. Este es uno de ellos, Pranarom, rosa de Damasco, hay de amamelis, hay de no sé qué, un montón de cosas. De amamelis, de azahar, de buf, miradlo en la lista de Pranarom o esperad a mi tuc sobre hidrolatos. Ya os contaré un poquito este tema de, porque los destilados herbales y de plantas y florales, aguas florales, aguas herbales, todo esto es un tema para largo y tendido, así que haré vídeos largos y tendidos. Lo siento, pero es que tengo muchas cosas que decir. O sea, es como, imaginaos que le preguntáis a una farmacéutica, ¿qué suspensiones coloidales son buenas? ¿Pretendéis que de verdad todo eso os lo cuente en 5 o 10 minutos? Va a ser que no. Por tanto, es imposible. Y lo que es imposible, imposible es. Otra cosa que he comprado, por fin, si podéis creer que en la comunidad valenciana me cueste comprar y encontrar chufa ecológica de Valencia. De Valencia, aquí la tenéis. Chufa valenciana. Un kilo. Pesa, pesa, bueno, pesa un kilo. A veces pesa mucho, no, pesa un kilo. Por fin, por fin la encuentro, porque además es mucho mejor precio que los botecitos estos pequeñitos de chufa de no sé dónde, porque no sé ni de dónde es, teniendo chufa de nominación de origen valenciana, porque compramos de no sé dónde muchísimo más cara cuando esta bolsa entera me ha costado menos de la mitad de lo que vale la otra, que es, esta es un kilo, un cuarto. Pensando un poquito lo que compramos, pensando. Y luego me he comprado unas galletitas, bueno, unas son para mi marido y otras son para mí. Las de mi marido son estas. 0% azúcares de cacao, de San Tiberi, estas galletitas pequeñitas, bueno, de este tamaño, para matar el gusanillo. Y así no comemos, son galletas digestivas encima, y así no comemos cosas con azúcar que nos vienen muy mal a él y a mí. Las de cacao para él y las mías. De arándanos, cranberries, aquí están. Cuidadito no equivocar el arándano rojo con el arándano azulón, porque es que son dos especies botánicas que no tienen nada que ver, nada que ver. Así que, atención, porque además, en cuanto a su función, tienen funciones diferentes. Creo que ya os lo expliqué en algún, no sé si en algún vídeo o en algún comentario respondiendo a una pregunta de, sobre ese vídeo, no sé, en fin, sé que lo he comentado en mi canal. Más cositas, pues sí, más cositas. Este fin de semana tengo que ponerme al día, tengo que ponerme al día, sí o sí, de reseñas 2021, porque van a venir todas estas, que las tengo ya encargadas a Druni. Y no me da la vida, todavía me faltan por hacer, fijaos. La de Lacoste L1212, que está, no sé si es de este año, pero bueno. La Explorer Ultra Blue de Mont Blanc, que está, creo que sí, es de 2021. La Mijael Kors, que esta es 2020, aunque yo la he comprado en 2021. Va a salir la Super Gorgeous, y yo sigo con, sin hacer la Gorgeous, es que de verdad se me acumula el trabajo, el limonchelo de El Ganso, que es una fragancia súper agradable, súper bonita, y además me regalaban una bolsa de viaje preciosa, azul marino, con la bandera austríaca, bueno, la bandera austríaca, rojo, blanco, rojo, en las asas, ¿no? Y pensé, para mi marido, de regalo sorpresa de Navidad. Cuando no se lo espere, bla, aparecerá como una sorpresa. Espero que le guste. Y también me falta de hacer la de Daisy, de Marc Jacobs, la Oso and Dance, probablemente, probablemente, cuando salga la reseña de estos perfumes y la reseña de los hidrolatos, en concreto, de la Rosa de Damasco, pues igual, no sé si habréis visto esto, o esto lo pondré más tarde, no lo sé, porque de verdad, organizar dos años de vídeos en YouTube, de fácil, tiene poco. Que me decís, ah, esta vez es un poco lío, porque no lo encontramos, porque tal, tenemos un buscador, hay un buscador en el canal y dice, está el tema, y te salen todos los vídeos respectivos a ese tema. Porque poner orden, si, por ejemplo, hago, es que me decíais también, haz vídeos y no los cortes, vamos a ver. Que dure 25 minutos, no pasa nada, pero este es mi problema, es que cuando yo hago estas series de vídeos, no son 20, 25 minutos, ni media hora, igual son tres horas y media. Tres horas y media, sí, que me siento, empiezo a hablar, bla, 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 empiezo a enseñar perfumes, empiezo a hablar de los perfumes y se me van tres horas. Luego me preguntáis por qué bebo agua, ¿veis? Pues porque hablo mucho. Entonces, claro, si yo os pongo las tres horas y media en un solo vídeo para que no haya cortes, ¿qué es lo que me pedís? No me ve el vídeo ni mi marido, ni mi marido, ni el tato, ni nadie. Seamos realistas. Por tanto, tengo que hacer pequeños cortes de 8 minutos, 10 minutos, para que luego me veáis 4. Es lo que hay. Entonces, pues, lo siento en el alma, pero yo voy a seguir mi camino, espero que guste mi manera de trabajar, es que de otra manera no puedo, o sea, yo no puedo coger... A ver, voy a hablar de perfumes cítricos y sacar tres, porque no sé elegir, entonces empiezo cítricos, pa, 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 y me salen 70, ¿qué hago? Empiezo este, 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 este. ¿Podría hacer, perdón, pequeños vídeos de 3, 4 minutos? Sí, pero entonces YouTube pasa de ponerme publicidad. Entonces yo me pregunto, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para divertirme, para entretenerme? Sí, pero si puedo sacarle rédito, pues hombre, ¿no lo harías tú? Sí, ¿verdad? Pues yo también. Así que eso os cuento. Va a costar, va a costar hacer vídeos largos y me va a costar no cortar cuando hago un vídeo, un vídeo eterno que sí o sí está concebido para hacer una serie de vídeos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 19. Los estivales me salieron 19, me dijisteis, ah, ya habla ahora de otoñales, porque la mayor parte de las personas que me siguen por ahora son españolas y van un poco, pues claro, con la estación del año en la que estoy ahora. Pero claro, no os dais cuenta, cuando aquí empieza el otoño, en otro país empieza la primavera. Entonces, ¿tiene su sentido que en octubre hable de perfumes estivales y primaverales? Por eso lo hago. De todas formas, bueno, pues ya he hablado bastantes de esta serie de 19 vídeos, han salido ya bastantes, y el resto, bueno, pues salieron junio, julio, agosto, septiembre y creo que parte de octubre. Los siguientes ya, pues para la primavera española, claro, para la primavera española. Ya he llegado al otoño, tampoco voy a seguir en invierno, porque es que además se me juntan con los siguientes, me explico, con mis reseñas de perfumes otoñales. Así que es lo que hay. Bueno, pues eso, que lo siguiente que he preparado es el tema de los hidrolatos. He estado aquí apuntando una serie de cositas que quiero comentaros sobre los hidrolatos. Y ya os digo, el que más uso yo de siempre es el de Rosa Damascena. Este es el que más uso yo para muchas cosas, muchos usos, ya os los iré contando. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de compartir los vídeos, que es importantísimo, y de manita arriba, que eso no sé si es importante, pero supongo que sí, y comentar, porque eso sí es importante para mí. Saber vuestras opiniones, las preguntas que tengáis, yo qué sé, de qué perfumes queréis que hable, de qué temas queréis que hable. Yo este canal no es sólo de perfumes, lo he dicho muchas veces. Por eso hablo también de chufas, porque no es un canal sólo de perfumes. ¿Por qué? Porque mi vida no es monotemática, monocromática, con lo cual mi canal, que es reflejo de parte de mi vida, tampoco puede serlo. Además es que yo me aburriría aquí entre nosotras. Siempre estar hablando de un mismo tema no va con mi carácter. Yo necesito, mira que YouTube me lo dijo, ¿eh? Haz el favor de elegir un tema, el que tenga más éxito y especializarte en ese. Gracias por el consejo, pero no me apetece. Así que es lo que hay. Un beso y hasta el próximo día. Chao, gracias. Chao.